Estamos reunidos para recordar el día del veterano y caído en guerra de las Islas Malvinas. El 2 de abril es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual. Se cumple un aniversario más del intento de la recuperación de las Islas Malvinas, lo que ocasionó más el intento de la recuperación, la guerra cruenta entre nuestro país y el país que las ocupa ilegalmente. Esta guerra fue un enfrentamiento generado en un contexto de decisiones políticas muy complejas e incluso erróneas. El júbilo inicial siguieron la frustración, la recriminación por la derrota. Al dolor se le sumó el silencio y la negación, la angustia, desazón de aquellos que habiendo tanto hidado en su territorio fueron injustamente ignorados. Esto nos pone hoy en plena democracia ante el inudible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo de más de 600 vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes argentinos que pelearon valientemente por nuestros derechos en aquel sitio de territorio argentino. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del diálogo consensuado y sostenido por la clara convicción que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Por eso estamos aquí en Plaza Malvinas Argentinas con la presencia de autoridades del gobierno municipal, organismos oficiales, instituciones religiosas, educativas, de fuerzas de seguridad, representantes de entidades intermedias, titulares de actividades privadas y distintos miembros de nuestra comunidad, destacando la valiosa presencia de excombatientes como lo es Silvio Franco y recordando también quienes hoy no nos pudieron acompañar, José Luis Luna y Teófilo Larrea. La bandera representa la identidad, nuestra historia, pero también expresa aquello que queremos defender, así como hace más de 40 años ella nos acompaña, como lo hizo a cada uno de los soldados que lucharon por la soberanía nacional en las islas. Recibimos con fuerte aplauso las banderas. Nuestra señora de Fátima, bandera argentina y bandera de Entre Ríos. Esta es la técnica número 17, Orlando Lovera, con la bandera argentina y bandera de Entre Ríos. Centro Comunitario número 19, Cerrito, con nuestra enseña patria y la bandera de Entre Ríos. Escuela Secundaria para Adultos, número 24, 13 de Mayo, con bandera argentina. Escuela de Educación Integral número 31, Portales de Amor, con el pabellón nacional y bandera de Entre Ríos. Escuela número 38, de Jornada Completa, Mariano Necochea, con bandera argentina, bandera de Entre Ríos y bandera de Cerrito. Escuela Secundaria número 41, Colegio Nacional de Cerrito, con nuestra enseña patria y bandera de Entre Ríos. Escuela número 44, Florencio Varela, de Pueblo Moreno, con el pabellón nacional y bandera de Entre Ríos. Escuela número 42, Instituto Secundaria número 42, Instituto Secundario, T200, María Aguar, con bandera argentina y bandera de Entre Ríos. Escuela número 41, Instituto Secundario, T200, María Aguar, con bandera argentina y bandera de Entre Ríos. Escuela número 42, Instituto Secundario, T200, María Aguar, con bandera argentina y bandera de Entre Ríos. Como pueblo volvió a flamear en las islas ese 2 de abril de 1982, en honor a esos soldados argentinos, quienes respondieron heroicamente, con coraje, sacrificio, patriotismo, enarbolemosla, hoy en Plaza Malvinas, para seguir luchando por nuestra soberanía. Invitamos al señor Intendente Contador José Benito Palacios, al excombatiente Silvio Franco y subjefe de Comisaría Cerrito, Luciano Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!